Ahora, siguiendo con la jornada del día de hoy, vamos a dar pase al magíster. El tema que vamos a explicar hoy y desarrollar es un artículo que se publicó en el año 2023, cuando aún estábamos en época de pandemia, y se aprovechó para realizar una investigación para probar la utilidad de los suplementos nutricionales que estábamos utilizando en ese entonces. Debemos tener en consideración algo importante, que como departamento de nutrición, el empleo de suplementos nutricionales es muy frecuente. Sin embargo, muchos de ellos no tienen algún respaldo científico que los avale. Y eso es muy frecuente en nuestro país. Se venden muchos suplementos, diferentes cadenas, sacan sus productos a la venta, sin embargo, no tienen ningún respaldo científico. Y aún así los consumimos, los adquirimos, los compramos y los recetamos. Entonces, es ahí la importancia de realizar investigación en los suplementos que brindamos como profesionales y que como personal técnico se brinda también. El título del estudio es Efecto de la suplementación nutricional sobre la masa muscular esquelética en pacientes hospitalizados por COVID-19 en un hospital nacional 2002. Bueno, verán, la masa muscular esquelética es la masa muscular que se encuentra más adherida al hueso de las personas. Y eso es lo que hemos buscado evaluar luego de brindarle suplementación a estos pacientes que se encontraban hospitalizados por COVID y que tenían diferentes grados de desnutrición. El suplemento que se le brindó es el suplemento de proteína de suero a base de leche que contenía vitamina D y también rico en la usina. El objetivo fue evaluar si este suplemento tenía algún efecto sobre la masa muscular esquelética de los pacientes que participaron. Como hipótesis nos planteamos la siguiente, ya. Como investigador nos planteábamos encontrar la hipótesis alterna, encontrar que el suplemento se incrementa la masa muscular en estos participantes. Y como hipótesis nula se encontraba lo opuesto, ¿no? Lo que no incrementa la masa muscular esquelética en estos pacientes que se encontrábamos hospitalizados por COVID. La metodología de los fuegos fue el siguiente, un tipo de estudio cuantitativo, analítico, de diseño casi experimental porque se realizó en seres humanos. Seres humanos, por supuesto, que todos ellos permitieron su autorización bajo la forma de un consentimiento informado. La unidad de análisis fueron los pacientes con diagnóstico de médico de COVID. Y la población de estudio fueron pacientes con diagnóstico médico de COVID. El tamaño de la muestra fue de 30, es decir, en este estudio participaron 30 participantes entre hombres y mujeres. Selección de la muestra. En cuanto a esto se refiere a qué características debían de tener los participantes para formar parte del estudio, ya. Entonces se consideró que todos los pacientes tenían, por ende, tenían COVID, ya. Y primero, lo más importante, ahora que ellos permitan y den su autorización de participar en el estudio. Que puedan consumir alimentos por la oral, que tengan de 30 a 60 años de edad, con saturación de oxígeno mayor o del 4% para que puedan consumir alimentos por la oral. En el valor lactato también mayores a 1.5, que reciban tira por física respiratoria, porque de esa manera también se va a recuperar la masa muscular esquelética, ya. Y aquellos que no perdieron más del 10% de su peso usual. Todas esas características debían tener los participantes que podían formar un campo del estudio. Ahora, ¿qué creemos hacía que los participantes sean excluidos en el estudio? Fueron los siguientes, ya. Aquellos que tenían algún tipo de amputación, ya sea de brazos o los inferiores, los que se encontraban desorientados en tiempo de espacio, algo como enfermedad renal o cefalopatía práctica y los que se encontraban en ventilación mecánica. ¿Por qué los pacientes con amputación fueron excluidos? Ustedes se preguntarán, es por lo siguiente, porque para medir la masa muscular esquelética de estos pacientes, se utilizó un equipo que se llama avianteansiómetro. Es un equipo que mide la masa muscular esquelética tanto en brazos como en piernas a través de electrodos, ya. El paciente se encuentra postrado y se le coloca electrodos en los brazos, piernas, ambos brazos y ambas piernas. Sin embargo, si no tiene algún número inferior o superior, no se le podría realizar la prueba, ya. Por ende, es un tipo de evaluación que se realiza mucho en deportistas, ya, porque es un equipo muy sofisticado, que para realizar el estudio fue prestado por otro colega. En cuanto a la técnica de recolección de datos, se le brindó a los pacientes que participaron en la operación y un suplemento, ya verán, les explico, se formaron dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. Al grupo control fue un grupo que solo se le brindó una dieta, la dieta blanda que ofrecían en aquel entonces. Y al grupo de experimentación se le brindó la dieta más un suplemento, ya. Para brindarle ambos, se calculó su requerimiento aproximado de la población urbana, ya. Por ello hay tablas que se tomó como referencia. Luego a cada participante se le asignó un cobo, ya. Un tema es que por respeto se busca la discreción de los participantes. No se busca mostrar los nombres, sino a cada participante. Siempre que participa en un estudio, se le asigna una numeración, un cobo para resguardar su identidad, ya. Luego de ellos, a los pacientes se les pesó, a muchos de ellos se les talló a través de la estimación de la tabla. ¿Cómo estimaban la tabla utilizando la longitud del culto, ya? Porque muchos de los pacientes podrían pararse, pero no podrían pararse por mucho tiempo, ya. Luego de ello, se miró la masa muscular esquelética, como les comenté, a través de este equipo de limpedancia. Ahora, para recolectar toda esta información de cuánto consumió el paciente, si comió o no tomó su fórmula, se le elaboró una ficha de recolección de datos y un checklist, ya. Que se puede ver al final en los anexos. Como lo pueden ver aquí, este fue el consentimiento informático que se le brindó a cada participante para que lo lea y al final ellos firmen, ya. Luego de haber firmado su autorización a participar, ya participaron en el estudio. Luego de esto, lo que se compró fue procesado en una matriz de Excel y después de ser procesado en una matriz de Excel fue exportado a un equipo de software que se llama SPS, ya. En el SPS es un equipo muy conocido para investigaciones, al igual que STATA, pero en este caso se utilizó el SPS, ya. Se utilizó determinadas pruebas estadísticas para encontrar los resultados, ya. Como les mencionaba, se respetó los cuatro principios éticos, el de beneficencia, es decir, de siempre buscar lo mejor para el paciente, ya. El de justicia es apto a todos darles un... darles equidad en un trato. Autonomía, porque si a los pacientes decidían no participar, entonces se aceptaba su respuesta y no participaban en el estudio, quizá alguno participaba y en el trayecto decidía no participar. Entonces también se aceptó ello, ya. Y no mal eficiencia de que era no utilizar los datos para ningún fin que el paciente no haya permitido. Toda esta información que se obtuvo fue resguardada y todo el resultado era confidencial entre el investigador y el paciente, ya. Y al terminar el estudio, se le llamó a cada paciente para informarle sus resultados, porque muchos ya se encontraban de él. Dentro de los resultados se encontró lo siguiente. Pueden ver aquí que, respetando, el grupo que en número participaron más, pero las personas de 50, 60 años, ya. ¿Por qué? Porque durante esa etapa, esa población fue la más afectada, ya. La población de 50, 60 años, en donde el grupo, y pueden ver que hay un grupo menos afectado, que es el de 40, 49 años. En cuanto a sexo, el sexo masculino fue el sexo que más participó, ya. Hubo más participantes de sexo masculino. ¿Por qué? Porque había mayor número de participantes que se encontraban hospitalizados y eran varones, ya. ¿Por qué? Porque el COVID, en cierta forma, por un tema genético, estaba afectando en esa época más a personas del sexo masculino, ya. Sumado a eso, las personas del sexo masculino presentaban mayor obesidad y sobrepeso, ya que era un factor de riesgo más alto a adquirir el COVID. Por eso que el número de participantes de sexo masculino destacó. Ahora, respecto a comorbilidades, justo hablábamos de sobrepeso, ¿no? Y se observó también que otro factor de riesgo en aquel entonces, para tener COVID y estar hospitalizado, era también presentar hipertensión arterial y diabetes mellitus, ya. Entonces, esas personas que tenían diabetes mellitus e hipertensión arterial, estaban más en un número de porcentaje hospitalizados. Luego de realizar toda la intervención durante 15 días, lo que se encontró en el grupo control fue lo siguiente, miren. Pueden ver que se midió la masa muscular esquelética antes de la intervención y después de la intervención. Y la media, antes de la intervención, en el grupo control, es decir, al que no se le brindó el suplemento, incrementó, sí, pero aproximadamente unos 400 gramos, ¿ya? Mientras que en el grupo de investigación, el promedio de incremento fue cerca de un kilo, un kilo de masa muscular esquelética, luego de haber sido suplementados durante 15 días. Entonces, se pudo observar que hubo una mejora de 600 gramos de masa muscular esquelética más en un paciente que recibió el suplemento con su dieta, ¿ya? Versus un paciente que no recibió el suplemento, ¿ganó masa muscular? Sí. Pero fue cerca de la mitad de lo que ganó un paciente que sí fue suplementado, ¿ya? Entonces, ahí se puede observar que nuestro suplemento, sumado a la terapia física, es un suplemento efectivo, ¿no? Entonces, basado en ello, se podría recomendar el uso de este suplemento. Aquí podemos encontrar algo siempre que es importante en las investigaciones, es ver que no haya diferencias estadísticas, ¿ya? Es decir, que la edad o que el sexo no sesgue los resultados, ¿y ahí? ¿Y cómo yo veo eso si mis resultados son en sexo menor a 0.05? Si es menor a 0.05, quiero decir que el sexo no es un factor que va a modificar mis resultados, ¿ya? Y que el resultado que obtengo va a ser objetivo. Sin embargo, como pueden ver ahí, la edad sí puede haber modificado un poco los resultados, ¿ya? Como conclusiones, se concluye lo siguiente, ¿ya? Que la ingesta del suplemento nutricional a base de proteína de suero de leche que contenía leucina y también vitamina D es efectiva porque incrementa la masa muscular en los pacientes con COVID-19, ¿ya? Y este es un suplemento que usualmente se utiliza en el departamento de nutrición y se le brinda a los pacientes, ¿ya? Entonces, como recomendación es que se sugiere que el personal de salud siempre sea capacitado sobre la importancia de la alimentación balanceada, que incluyan alimentos saludables con leucina y vitamina D, a fin de restablecer el estado nutricional y también mejorar el sistema inmune, ¿ya? Considerar estos nutrientes, como pueden ver, ha demostrado que ayuda a mejorar el peso corporal. Y se recomienda también realizar más investigaciones, pero buscar que sea durante un periodo de tiempo mayor, ¿ya? En esta ocasión se realizó en base a 15 días debido a que los pacientes se iban de alta posterior a esa cantidad de días, ¿ya? Eran pacientes que estaban máximo 15 días, no estaban más tiempo hospitalizados, ¿ya? Entonces, pero hay algunos servicios y algunas enfermedades que sí permitirían realizar estudios en pacientes por más de 20 días, ¿no? En este caso ya sea por el servicio de Cenex y Tropicales, ¿no? Pacientes crónicos, medicina interna también. Podría ser ambos lugares para realizar estudios por más de 20 días. Y eso sería todo. Muchas gracias.